hola muy buenas a todos y todas bienvenidos a susan pati yo soy susana y hoy vamos a hacer el sorteo del libro de tupperware del turbo max el libro lo hemos sorteado en el vídeo que voy a pegar ahora mismo el sorteo lo hicimos sobre el lunes o el martes y tenemos 12 comentarios o sea es muy muy fácil ganar o sea las posibilidades como veis al tener pocos comentarios aumentan muchísimo de conseguir el libro vamos a poner un ganador y cuatro suplentes muy importante que os pongáis en contacto conmigo en el correo electrónico que os voy a dejar en el vídeo porque si el ganador no contacta conmigo voy continuando con los suplentes el libro tiene que tener un dueño tiene que ir para casa de alguien así que por favor estar atentos y contactar conmigo sobre todo si véis el vídeo y mucha suerte a todos vamos ya el vídeo era el pudín de piña jarra micro cook y turbo max de tupperware y aquí tenemos los comentarios cargados vamos a elegir ya al ganador ya los suplentes muy bien pues la ganadora es inés lópez mateos nos dejó un comentario voy a hacer la receta y después como suplentes estaría marina meira maría josé rodríguez quintana inmaculada miro martínez y laura gonzález ruiz muchas felicidades de acuerdo y sobre todo recordaros eso contactar conmigo que si no voy pasando suplente a suplente suplente a suplente hasta que encuentre a mi ganador en este caso ganadora porque sois todas chicas y nos vemos en el próximo sorteo